La unidad antisecuestro nace el 15 de agosto de 1994. No había una unidad especial que trate directamente este tema. En primera instancia fue dada la unidad de investigaciones especiales. En el 94 se realiza el primer curso de operaciones tácticas antisecuestro y se inicia ya una doctrina que nos permitió crear las herramientas para combatir los secuestros y extorsión. El secuestro no solamente afecta a la persona que ha sido víctima de estos casos, sino también a todo el entorno familiar. Pasamos a formar parte de la Dirección Nacional de Policía Judicial, quedando hasta el 2013, donde toma la decisión el Gobierno Nacional de incorporar una dirección que se encargue del tema de desaparecidos y muertes violentas. Nuestra misión era el secuestro de plagio y las extorsiones. El robo agravado, lo que se le conocía como una modalidad de secuestro exprés, ya fue tomado en cuenta en nuestro nuevo COIP. También hemos sido apoyados por el Gobierno Nacional en temas de tecnología, lo que no teníamos antes, porque ustedes saben la evolución de la técnica, de los software, del hardware. Eso también como sirve para el bien, también sirve para el mal. En este momento los equipos que tiene la policía y la UNASE, creo son equipos de punta que nos compara con las mejores policías del mundo. Ha sido enfocada nuestra misión a los temas de secuestro selectivo, cuando existe una estructura y a la cual hay que aplicar todas las técnicas que nosotros hemos aprendido, tanto en Colombia, en México y en todas las policías que han tenido la oportunidad de capacitarnos, como Francia, el RAI de Francia, el curso de negociación en Argentina, que nos permite a nosotros poder dar un servicio adecuado a la ciudadanía. En este caso el secuestro exprés, anteriormente no lo atendía la unidad de secuestro, eso lo atendía la policía judicial. Y ya hemos tenido la oportunidad de generar varios eslabones del otro año acerca de este tema del secuestro exprés. Crean lo que aunque se torna algo macabro, pero es un negocio y lamentablemente la mercancía es un ser humano. Del tema de extorsión estamos teniendo ahora un tema que es recomendable que la ciudadanía conozca, ya que se están manejando a través de redes sociales. Entonces se hacen amigos por usted a través de Facebook y de inmediato se presenta una modelo, entre comillas, que tiene una buena apariencia y poco a poco va rompiendo el hielo con la persona que al otro lado está, que casi siempre es un hombre y comienzan a tener conversaciones que tratar de desvestirse y tomarse videos entre las personas que están ahí. Pero ¿qué pasa? Que este segundo modelo lo que hace es luego amenazar de que esos videos van a ser subidos en las redes y comienzan a exigir dinero a cambio de no difundir esos videos. Definitivamente se pongan los seguros necesarios para que personas, por más atractivas que sean en las solicitudes de amistad, sean restringidas al ingreso porque en definitiva estamos permitiendo que al ingresar estén ubicando a todo nuestro entorno de amistades y esas son las amenazas que en este momento tenemos. Este problema también lo está teniendo Colombia, lo estamos teniendo nosotros, Venezuela. Es decir, donde alguien puede abrir una computadora puede tener este tipo de extorsiones. Lo único que yo les podría recomendar es que denuncien, porque la persona que paga una vez pagará siempre. Entonces esa es mi recomendación, el que paga una vez pagará siempre.